Sí, bueno, contento, contento porque nos sacamos un empate que creo que fue lo más justo. Creo que Olimpia no merecía ganar. Creo que el empate fue lo más justo. Como se dio el partido, ¿vos sentís justo el empate? Sí, creo que sí. Creo que el tiempo fue muy superior. El segundo tiempo salieron un poquito mejores. Por eso te digo, creo que fue un tiempo para cada uno y el empate lo más justo. ¿A qué te sabe este empate? La verdad que es un triunfo, la verdad que es un triunfo porque es un empate en el último minuto que deja la serie abierta y esperemos ir a hacer un gran juego a Tegucigalpa. Ahora, te sale un gol en el último minuto. ¿A quién dedicas especialmente este empate? Porque significa mucho para todos. A mi familia, a mi familia que es la que me apoya siempre, que está en Argentina porque no es fácil, la verdad que no es fácil estar lejos de la familia y bueno, se lo dedico a ellos. ¿Siguen creyendo, Agustín, perdón compañero, siguen creyendo, siguen creyendo que es posible ir a ganar así? Sí, claro, claro, claro. Este equipo está preparado para cualquier cosa. Creo que ya hemos ganado de visita a los grandes y creo que será un lindo espectáculo y ojalá nos quedemos con la copa. ¿Cómo te imaginas este partido ahí en Tegucigalpa en un engramiado de primer nivel? No, creo que será un lindo partido. Como dije, será un lindo espectáculo. Olimpia juega muy buen fútbol, nosotros también. Esperemos hacer un mejor partido y quedarnos con la copa. ¿Cómo recibes hoy que rompes esa sequía de goles? Hoy te vi que irritaste ese gol con mucha euforia. Sequía no, fueron tres partidos sin hacer goles. A veces me toca asistir, a veces me toca convertir. La verdad es que va a ayudar al equipo, no me importa si es por gol o por asistencia. ¿Cómo me ha enviado a Agustín perder el partido? Ya que ha estado finalizando. Y por ahí la desazón de quedarnos sin nada con el gran primer tiempo que habíamos hecho, pero creo que el empate no es más justo. Decían que no le hacía goles a los equipos grandes. ¿Qué decían? Leí por ahí que no le hacía goles a los equipos grandes. Hoy me toca convertir la Olimpia y estoy muy contento. Este es el que sabe mejor, perdón, pero este es el que sabe mejor, yo creo, por cómo será. Sí, creo que sí, es una final. Me había tocado convertirla acá también casi al último minuto en el empate uno a uno y creo que hoy sabe mejor. Creo que sentimos mal el primer gol, sentimos el golpe del primer gol porque habíamos salido bien y ahí nomás que empieza el segundo tiempo se encuentran con el gol y creo que lo sentimos. Después nos costó un poquito, pero bueno, nos llevamos un empate que no es malo. ¿Pesa el segundo gol, Agustín? ¿Pesa el segundo gol? Sí, sí, sí. ¿Pesa bastante para el alémico del equipo? Sí, pesa, pesa porque es un empate. Creo que no caímos derrotados, que eso fue importante. Ahora ya será un gran partido, creo. ¿Cómo te imaginas la vuelta en Tegucional? ¿Cómo te la imaginas luego de lo que pasó hoy? Un partido muy parejo, un partido muy diputado, de buen juego, porque creo que los dos jugamos bien y bueno, esperemos que salga beneficiado de otros. ¿No crees que asuste el Nacional a algunos de tus compañeros? No, no, creo que este equipo está preparado para todo.